Tras una época turbulenta, World of Warcraft tenía con Warlords of Draenor una nueva oportunidad para innovar y tratar de recuperar las épocas gloriosas de la franquicia. Aquellas épocas donde el juego era un boca a boca tremendo y todo el mundo lo probaba. Pero esta apuesta del estudio no solo no fue satisfactoria sino que fue considerada durante casi una década como la peor expansión de todas. Claro que dicen que siempre se puede caer más bajo y Blizzard nos demostraría que existía algo que podía superarla y eso fue Shadowlands pero esa historia es para otro video. World of Warcraft fue una expansión ideada con mucho corazón pero que pasó por un tormentoso desarrollo, casi igual al desastroso desarrollo de Shadowlands. Para tu buena suerte tengo un documental donde hablo de todo esto, dura más de una hora y está muy bueno que lo veas cuando termines este video. Y digo esto porque va a ser la única vez que haga referencia al contenido cortado de la expansión. Hoy quiero centrarme en otros aspectos que si bien el contenido cortado fue importante, también hay varios puntos que hicieron fracasar la expansión y repito, provocaron que durante casi una década fuera considerada la peor de todas. Lo que siempre digo, si a vos te gustó Warlords of Draenor si la disfrutaste, eso está muy pero muy bien, pero lo cierto es que la realidad de su tiempo fue otra. Lo mismo me pasa con Battle for Azeroth, es mi expansión favorita, pero no hay ninguna duda que en su tiempo a la gente no le gustó. Así que vamos a aclarar siempre eso que hagamos este tipo de reseñas. Antes de comenzar invitarte a que te suscribas al canal si te gusta el contenido de Warcraft, siempre habrá un video semanal, invitarte a mi Twitter donde coloco curiosidades y noticias de WoW y a mi TikTok que por fin esta semana voy a empezar a subir contenido y por último a mi Discord si te gustaría debatir de WoW, ahora no nos enrollamos más y comencemos. Warlords of Draenor llegaba rodeada de muchísima expectativa, el regreso al salvaje mundo de Draenor antes de su destrucción era muy llamativo para la gente que jugó de Burning Crusade, además de la presencia de los señores de la guerra que traía una gran nostalgia para los jugadores de Warcraft 2, por lo que la expansión apostaba a volver a los orígenes, también que la comunidad venía de casi un año entero de asedio de Orgrima, raíz final de Miso Pandaria, que si bien fue una buena raid, la gente ya estaba cansada, así que rogaban por que pronto llegara WoW, lo que se vio en la Blizzcon, en las alfas y en la beta, en el material promocional como la miniserie de señores de la guerra, le dio a Warlords of Draenor un hype tremendo, además de por supuesto ponerle una mochila muy pesada, y había algo más, se venía el rediseño de los personajes de los jugadores, por lo que esta expansión sería la definitiva, tenías a la comunidad nueva, comunidad antigua y jugadores que no tocaron WoW todos en la palma de tu mano. En noviembre de 2014 se lanzó la expansión y alcanzó los 10 millones de jugadores, cifra que no se alcanzaba desde el principio de Cataclismo. En un principio su día de estreno fue bastante horrible porque habían caídas de servidores y quizás fue la mayor caída de la historia, en cada lanzamiento de cada expansión hay caídas pero lo de Warlords of Draenor fue un récord total. A pesar de eso la gente por fin pudo jugar y quedó maravillada con el mundo de Draenor. Nadie puede negar que incluso hasta el día de hoy, WoW tiene el mejor leveo de todos, sumándole al añadido de las cinemáticas épicas que habían cuando se terminaban las campañas. Fue la primera expansión que retrataba como una película la historia del juego, además de que la música era increíble, no por nada la expansión que tiene la mejor música de toda la historia y al menos por ejemplo en el caso del doblaje latino, se dio un salto de calidad enorme llevando el doblaje de Colombia hacia México, donde había un montón de voces conocidas y eso también le dio un plus a esta expansión. Y la gente también estuvo muy contenta con la Ciudadela durante las primeras semanas. Tener tu propia fortaleza era algo inédito en WoW. En la expansión anterior el jugador podía tener su propia granja pero era muy limitada y pequeña. Ahora ese concepto escaló en proporciones enormes, siendo tú el líder del lugar, colocando los edificios que querías y viendo cómo la fortaleza pasaba por los tres tipos de niveles, hasta tener un bastión para luchar con la horda de hierro. Esas primeras semanas fueron fantásticas porque la comunidad estaba explorando todo sobre la fortaleza, sus ventajas, sus farmeos, los seguidores y también cómo conseguir nuevas maneras de farmear oro, además de por supuesto el buen leveo y la buena música. Sin embargo, los problemas comenzaron a llegar pasado casi el primer mes. La gente se dio cuenta que el leveo era bueno, si era muy bueno, pero a nivel máximo las cosas no estaban tan buenas. Uno de los puntos más criticados de WoW fueron las reputaciones. Veníamos de Pandaria, una expansión donde las reputaciones eran fundamentales, porque al llegar a nivel máximo debíamos ir a nuestro santuario, tanto el de las dos lunas como el de las siete estrellas, y tomar todas las misiones diarias, para subir reputación con el loto dorado, el shadow pan, los augustos celestiales, los pescadores, los dragones nimbo y los classy. Esto provocaba que tuviéramos que viajar por el mundo cumpliendo los objetivos. Aunque a veces eran demasiadas misiones, eso no se los voy a negar, pero el concepto de reputación era fundamental, mientras que en Draenor pasó todo lo contrario. Las reputaciones no tenían diarias, no teníamos misiones que nos explicaran más de ellas, por lo tanto no sentíamos ningún tipo de conexión con las facciones de Draenor. Además sus recompensas eran bastante pobres, parecía que las reputaciones de Draenor solo estaban ahí por estar, llevaron al extremo el concepto de una expansión a otro, por lo que esto colaboró en ese sentimiento de no tener nada que hacer al nivel máximo. Además, ¿por qué este hipopótamo cuesta 50 mil de oro? No tiene sentido, ni siquiera tiene un modelo diferente o armadura, es igual a los demás y sale 50 mil de oro, ¿por qué? Las capitales tampoco fueron bien vistas, veníamos de lugares míticos como Shatra, Dalaran o los santuarios de Pandaria, y tener que pasar a escudo de tormenta y lanza de guerra no fue la decisión más acertada. Estas capitales carecían de belleza visual y no daban ni ganas de visitarlas. Además, teniendo la fortaleza, estas ciudades nunca fueron competidoras dignas, provocando entre otras cosas que la gente nunca quisiera dejar su ciudadela, por lo tanto, se recluirían del mundo. Otro punto es que no existió una zona de nivel máximo para contenido final, esto era una constante en las expansiones anteriores, como Corona de Hielo, pero en Dalaran no existió eso. Todos sabemos que Tanan debía ser la zona de nivel máximo, pero no se abrió para el lanzamiento, por lo tanto, la gente no tenía hacia dónde ir o algún territorio para hacer misiones o diarias. Otro punto fue el vuelo, sabemos que desde la implementación del vuelo en The Burning Crusade, la gente que se estaba por acercar a nivel máximo o llegaba al nivel máximo, podía comprar la equitación para sus monturas voladoras, así que normalmente llegabas al nivel máximo, pagabas el oro y ya podías volar tranquilamente, mientras que en Draenor pasó lo contrario, fue la primera expansión que se agregó un sistema que rige hasta nuestros días, o bueno, que regía hasta Shadolas, porque ahora tenemos la montura del Dragon Raider, pero lo que es el abre caminos, que consistía en esperar un tiempo hasta que se pueda volar. Al ser la primera vez de esto, la gente se enojó mucho y tuvo que esperar bastante para usar sus monturas. De hecho, se tuvo que esperar hasta el parche 6.2, pasaron casi ocho meses desde el lanzamiento. Esto por supuesto irritó a la gente y entre otras cosas provocó que la expansión fuera muy criticada. Las mazmorras de Warlords of Draenor eran muy inútiles, nadie negará que la primera vez que las haces son épicas, ser estrecho azul, cementerio sombra luna, a un kingdom que es mi favorita, pero una vez que las hiciste, mientras subías de nivel, ya el nivel máximo no te servían para nada. Tenías el modo desafío, pero no existía el modo mítico, ni las llaves, ni las temporadas, por lo que durante toda la expansión las mazmorras quedaron en el mismo nivel. Ni siquiera en 6.1 ni 6.2 se agregaron mazmorras nuevas. Las mazmorras no servían ni daban nada útil. Ahora sumemos esto a todo lo que venimos detallando del nivel máximo, la gente se quedaba sin opciones. La fortaleza fue la principal característica de la expansión, pero también te ató al valle sombra luna y a la cresta Pirofrío. No podías salir de esos lugares, no podías mover tu fortaleza a ningún lugar, y eso también mató la exploración del mundo, porque el grueso de jugadores que no estaban en su fortaleza apenas salía al valle sombra luna a dar una vueltita, el resto de zonas quedaron desérticas. Si habrían permitido mover las fortalezas, el mundo tendría un poco más de vida. Y hablando de fortalezas, quizás una de las mayores culpables de la expansión fue justamente la fortaleza. No me malentiendan, tu ciudadela era genial, podías tenerlo todo, y ese era el problema, podías tenerlo todo. No había necesidad alguna de salir al mundo, a explorar, a entablar conversaciones con otros jugadores. La fortaleza hacía literalmente todo para vos, además de ser una fuente de oro espectacular. Todo el mundo se llenó de oro con la ciudadela de Wood, el famoso con Wood me hice la casa. Lo que provocaba aún más que nadie quisiera dejarla, era estar solo dentro de un juego rodeado de muchas personas, pero todo estaba en el mismo lugar, en el valle sombra luna o en la cresta pero frío, pero separados y perdidos en sus respectivos mundos. La ciudadela estaba tan buena que no había motivos para dejarla. En vez que el mundo te dé herramientas para farmear y ayudarte a desarrollarte, el juego te dio todo en la ciudadela, y ese fue el problema, no la ciudadela en sí, sino que todo dependía de ella, no había competencia para este sistema. También la historia de la expansión era bastante extraña. El leveo estaba buenísimo, pero luego la historia no se sabía hacia dónde iba, quedaron un montón de cabos sueltos. En mi documental de Draenor le mostré algunas historias que habían llegado a la expansión y eran historias muy buenas, muy profundas, pero nada de eso se vio en el lanzamiento final, y ni hablar de Gron gritando Draenor es libre. Y si bien no creo que tanta gente deje de jugar por la historia, pero en ese momento a muchas personas le molestó, y recordemos que en ese momento la gente era mucho más apegada a la historia de lo que es hoy en día. Como vemos los grandes problemas vienen en el nivel máximo, no había casi nada para hacer, si eras Raider las Raids te iban a encantar, Fundición Roca Negra es una de las mejores Raids de la historia, pero si no eras un Raider ibas a sufrir bastante. También los jefes de mundo no servían para nada, excepto Rookmar que podía farmear una montura. Otro extremo también con Miso Pandaria, en Pandaria los jefes de mundo te invitaban a farmearlos cada semana por las monturas, pero los de Draenor no tenían nada, y la cereza del postre, que podría ser peor que no tener nada al nivel máximo. Esperar años para ver una gota de contenido. Warlos o Draenor es la expansión con menos contenido de la historia, incluso peor que Shadowlands. El parche 6.1 tardó 4 meses en salir, pero no trajo nada relevante, no trajo nueva zona, ni ninguna Raid, ni ninguna mazmorra, pero si trajo la cámara selfie y la integración con Twitter, una característica que de hecho hace poco fue removida, y este parche siempre fue recordado como el de la cámara selfie. El parche 6.2 vino meses después con un juego totalmente desagrado y que había perdido casi la mitad de jugadores, de esos 10 millones que tuvo al inicio de la expansión. Para colmos estuvo casi un año entero con este parche y casi un año entero con la ciudadela del fuego infernal como Rai. Con todo esto, más la escasez de contenido al nivel máximo y escasez de parches, es que Warlos o Draenor fue un fracaso, una expansión que prometía todo y no pudo cumplir. A pesar de eso se la recuerda con cariño, yo la recuerdo con cariño, y hasta el día de hoy hay gente que en realidad cree que no merece la etiqueta de peor expansión, y hasta algunos la consideran una obra maestra. Y de hecho estaría algún día bueno hacer un video de si realmente Warlos o Draenor es una obra maestra, porque obviamente en gameplay todo eso fue horrible, pero quizás tenga algo más para darnos. Ahora me gustaría saber tu opinión, ¿por qué crees que fracasó Warlos o Draenor? Y si me pudieras dar una sola medida que habrías tomado para salvarla, la voy a estar leyendo en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.